Y pues esta vez vengo yo solo a jugar Overwatch y pues me acaba de aparecer que ganamos una caja de guerra de recompensa, así que la vamos a abrir a ver que nos da. Nos da grafitis, nos da buses, etc. Y pues sin más que decir, me voy a unir a una partida y ahí los veré, así que haré un pequeño corte aquí. ¿Qué rollo gente? Estamos de vuelta y pues miren, están ganando pero tengo que llegar rápido, si no ya valimos. No llegué. No llegué, no llegué, pero aquí, 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 los agarré. No, 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 no pude, no pude, no pude, no pude, no pude, eran demasiados entre mí. Ok, llegamos. Voy a utilizar un poder que es de la torreta, ahorita lo, este es el de la torreta que empezamos, pero antes de eso quiero evitar que llegue más lejos esta cosa. ¿Dónde está? Ahí. Cuidado con la espada, aquí, piden la espada y te rebotan los disparos. ¿Muerto? Me curo, me curo, me curo. Vamos con el tanquecito. Me curo, me curo, me curo, me curo, no quiero morir. Fuera Tracer. No van a llegar tan lejos ya. No, me mataron por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, ese es mi punto de vida, atrás. A ver, a ver, sigamos. De todos modos ya no están avanzando, aunque se queden ahí ya ganamos. Y dirán, oigan, oye chicos, ¿dónde está Alex o con el que jugabas este juego? Pues Alex ahorita anda un poquito ocupado y pues no me pudo ayudar a grabar, pero no importa que él seguirá haciendo videos conmigo, así que no se preocupen por eso. No, los dragones no, los dragones no. Vuelve a por él. Recargando y arriba está Genji, el de la espada. Está retrocediendo, así que está bien eso. No, no pude. Contra él no pude. Este se quedó campeando, ya no se mueve ni nada, así que se fue. Y eso es malo, porque ya tenemos desventaja de un jugador. Pero otra buena noticia es que no están avanzando. Bueno, ya estaban avanzando. Tenía que abrir la boca. A ver. Los tengo que detener aquí. Cuidado con estos, que me golpean. Cuidado con este. Hay que retroceder esto. Que retroceda, que retroceda. Está retrocediendo y falta un minuto con 20 o con 15. Y ya. Ahí está. Hay que romperle el escudo antes de todo. Me quedan sin balas todavía. Por atrás, por adelante. ¿Dónde están? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No, por atrás, por atrás, por atrás. Me dio ese. Con cuidado. Hay que acelerar 25 segundos. Todavía no mueven la carga, eso sí puede. Bueno, ya la están moviendo, esto es malo. No, 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 no. Hay que detener los 14 segundos. Baje la cabeza, ya casi lo logramos. No, no, tiempo extra, no. No, no, no pude. No, sí llego, sí llego. Queda un minuto. Bueno, dos minutos. Me agarró ese del martillo, pero no, ya no va a pasar nada. Tenemos que evitar esto. No, 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 no. Es que la vez no te va a pasar nada. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!